La música minimalista Una idea concebida de hacer una banda sonora, bueno, muy intimista, muy pequeña, pero sin embargo trabajando con Nariz Villodas, el compositor, pues nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos otras cosas, que la banda sonora pedía otro tipo de música, otra orquestación, entonces nos hemos ido casi al extremo del que estábamos pensando en base a probar, a ver qué cosas nos venían bien. Para esta película lo que ha costado es encontrar el punto que por un lado sea oscuro, por el tema de la venganza, todo lo que tiene el personaje, pero sin que dé miedo, o sea, no queríamos que fuera un thriller al uso ni que pareciera terror esto, pero tampoco es alegre para nada, entonces hay que combinar ese dolor, la venganza, la tristeza, todo eso de unas armonías un tanto oscuras, pero bueno, que tenga el punto justo que requiere la película y requiere el guión. ¿Cómo es tu padre? Pues no sé, le voy a tener que hacer cuando yo tiene tres años, pero no voy a hablarle. Es un trabajo, yo creo, espléndido que ha hecho Ares Villodas, que ha cogido perfectamente el tema de la película y bueno, pues proponiéndome un montón de cosas, pues hemos ido encontrando el punto y la verdad es que estoy contentísimo de la banda sonora de esta película. Yo creo que cuando se grabó la banda final, la película despegó de una manera clarísima, o sea, los sentimientos, todo lo que estaba ahí, pero un poco escondido, pues explotó. Gracias. 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 Gracias.